... ... Si va a ser, va a ser a los Flandria. Esto es así, es lo que le decía recién al jugador en el vestuario. Va a ser a los Flandria sufriendo y todo nos cuesta, porque no nos va a costar un torneo. Hay que intentar ir a ganar a Atlanta y tratar de que no quede en duda. Y pensamos que iba a ser de esa forma, un partido duro, cerrado. Y siempre digo yo que las cosas si se tienen que dar, se van a dar. Y bueno, mis felicitaciones para Pedro, que le tocó entrar justo en ese momento y definir el partido, porque es así, Flandria es de esa forma, es mágico. Ojalá lo podamos definir el domingo, vamos a ir a ganar el partido, vamos a intentar ganarlo con nuestras armas, con las de siempre. Sólido intentar ganar, intentar jugar, intentar hacer goles, y que no quede en duda de que este plantel se merece un poco más. Toda la semana trabajamos de la misma forma, nosotros siempre trabajamos pelota parada, trabajamos todos, tratamos de no dejar nada librado al azar. También depende de la cancha como estaba para poder patear, y de los cabeceadores que también tienen ellos. Tenían muy buenos cabeceadores, muy buenos centrales. Siempre cuando pasan esas cosas, no es por falta de trabajo, sino porque influye la cancha, influye el rival también juega. Entonces me parece que pasó eso nada más. Vamos a intentar laburar el partido como lo hacemos siempre, para tratar de seguir soñando. No, cuando lo echan es siempre por confusión, porque no había hecho nada. Y parece que por ahí, porque es pelado, llama la atención y siempre lo echan a él. Pero no había hecho nada, pobre, no había hecho nada y lo echan igual. En la última, en Villa Crespo, el empate le sirve a Flandria. ¿Eso va a jugar en la cabeza de ustedes, de los chicos del plantel, o van a salir a buscar los tres puntos? Lo peor que podemos hacer es que nos sirve el empate. No, no, no. Nosotros tenemos que ir a ganar. Nosotros todos los partidos, durante todo el año, salimos a ganar. Después se verá, ¿no? Nosotros vamos a ir a ganar, no vamos a ir a empatar. Nunca armamos un partido para ir a empatar, así que no va a ser esta la sección. Sí, a fuerza de trabajo, de un grupo bueno. Y cada cosa linda que me pasa, siempre me acuerdo de mi hermano y de mi vieja, que no lo tengo conmigo, y de toda mi familia, que no importa el resultado, ellos siempre son hinchas míos y siempre me esperan con los brazos abiertos en casa. Me parece que eso es lo más importante, lo que te impulsa siempre a querer más, me parece que es mi familia. ¿Alguna promesa se hacía en de Flandria? ¿Algún cambio de look? ¿Algo por el estilo? Siempre, ya he hecho locura, siempre hay algo. Soy devoto de la Virgen de San Nicolás y que siempre algo hay.